Funciona esto muy bien, era excelente. Muy buenas noches, mis queridos aprendices. Son las 7 de la noche pasaditas. Estamos acá juiciosos haciendo entrega de nuestro encuentro para lo que concierne al curso de creatividad, ¿cierto? De la actividad número 2. Ya hemos agotado lo que fue la bienvenida, que fue como los acuerdos iniciales que hicimos. Luego hicimos otra grabación que fue sobre la actividad 1 y actividades iniciales. Pero quiero decirles que en esa primera grabación de bienvenida entregamos los pormenores relacionados a lo que son las normas APA. Entonces si alguien quiere saber qué pasó, que expliquen las normas APA, le invito a que se remonte a la grabación de bienvenida y allá en algún lugar explique cómo es que se entregan las evidencias en normas APA. ¿Por qué lo digo? Porque si no estoy mal, Arutica, reviso. Pero si no estoy mal, hoy tenemos ya la entrega en la actividad 2 de un foro que implica subir una evidencia con normas APA. ¿Sí? Eso lo voy a explicar ahoritica. Entonces, me levantan la manito. Si son del curso de creatividad, me levantan la manito. Por favor, muchas gracias. Y a la vez si me están escuchando apropiadamente, me levantan la manito. Mis queridos amigos, mis queridas amigas. Solamente veo a Edith, Andrea, Juan José, Jean Carlos y los demás. Bájenme la manito, por favor. Las que me levantan la manito. Edith, gracias. Ahora, Juan José, puedes bajar la manito. Gracias. Me levantan la manito los que son del curso de ética. Si hay alguien acá del curso de ética, me levanta la manito. Del curso de ética. De ética. Gloris, ¿me escuchas? Abre tu micrófono, por favor. ¿Quién más es del curso de ética? Gloris. Hola, ¿cómo está, profe? Su merced, linda. Eres del curso de ética, ¿cierto? Sí, señor. Te invito a que ingreses a las ocho porque esta es la hora del curso de creatividad. ¿Bueno? Ah, bueno, gracias. Con todo gusto. A las ocho. Gracias, profesor. Ok, ok, gracias. Bien. Esto con el ánimo, pues, obviamente, de no hacerle perder tiempo a alguna personita que esté por ahí. Ok. Bien. Entonces. Antes de nada, quiero, primero que todo, felicitarlos. He visto las evidencias que han entregado. Muy pendientes. Estaré haciendo unas evaluaciones muy juiciosas, además de las que ya he podido hacer, de sus evidencias correspondientes. Van a estar muy pendientes y les voy a enviar, Dios mediante ya el día lunes 27 o antes, si las cosas se dan, les voy a enviar un pre consolidado de cómo vamos en nota. Yo acostumbro a enviar antes del informe final, envío unos dos o tres pre consolidados de cómo van sus procesos, ¿cierto? Para que vayan haciendo revisiones, de que estén tranquilos o tranquilas de los procesos cómo van. Ese es un ejercicio que hago, pues, en el acompañamiento y ese reporte les va a llegar directamente al correo electrónico. Estamos trabajando correo electrónico porque tenemos algunas dificultades con la plataforma, pero eso no quiere decir que los procesos no se puedan hacer. Se pueden hacer y estamos utilizando el correo electrónico como alternativa muy efectiva, ¿sí? Me levantan la manito, por favor, nuevamente, si me están escuchando apropiadamente. Control de audio, gracias. Buenas noches para los que acabaron de llegar. Control de audio. Me levantan la manito, por favor, si me están escuchando apropiadamente. Les agradezco el reprocité. Me faltan personitas. Me levantó la mano Edith, María José, Andrea, Jan Carlos, Daniela, Rosa Mora. ¿Qué pasó con Giselle, con Erika? ¿Me están escuchando? Con Sandra. Bien, ¿podemos bajar la manito? O aquí se las bajo ya. Antes de iniciar, entonces, les invito a que si tienen alguna pregunta, me levanten la manito y con todo el gusto se las voy a dilucidar. Me levantan la manito el que tenga alguna inquietud. Mi querida Andrea Lorena, te escucho. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, profesor y demás compañeros. Yo tengo una pregunta respecto al material complementario. Que con una inquietud, en el material complementario hay una especie de cuestionario donde hablan de pensarse en pensar... Bueno, se me olvidaron en ese momento el resto. Quedé con la duda de al hacer el cuestionario, yo como Andrea, sacar mis resultados. Con esa totalización, yo ¿cómo lo clasifico? O sea, quedé en esa duda porque no sé al totalizar qué hay que hacer con esos totales. Bien, mi querida Andrea, es que el material formativo trae como unos ejercicios adicionales dentro del material formativo, como una especie de juegos lúdicos, ¿cierto? O prácticas o adicional para que tú refuerces los temas, pero pues no tiene pues una trascendencia mayor en el ejercicio de que tú simplemente te encuentres con esa actividad dinámica que te felicito que la hayas implementado porque hay personitas que no la implementan. Es decir, no le sacamos provecho a ese material que aparece allá. Que si bien no es evaluativo, ¿cierto? Ella está hablando de algunos cuestionarios que se presentan, pero que están dentro de la información del material formativo. Eso lo demostré en la sesión anterior que les dije aquí pueden hacer este cuestionario, pero pues no hace parte del proceso evaluativo porque, repito, está dentro, dentro al interior del material formativo. Pero ya afuera sí vamos a encontrar lo que se llaman las evaluaciones y les repito, todas las evaluaciones o cualquier evidencia, la que sea, tienen infinitas oportunidades de presentarlas para que ustedes lleguen al 100 sobre 100, que es lo que quiero. Por eso les dejé a ustedes una sola evidencia por cada actividad, porque la idea es que necesito que se encuentren no con la exigencia que les hago, sino con su propia excelencia. Quiero que se reten a que sean capaces de sentir que se sacan un 100 sobre 100 en su mea juicio, ¿cierto? De hacer las cosas correctamente. En el ejercicio de revisar su evaluación, no importa que la hayan sacado 70, 80, pero revisen y vuelvan a presentar porque es que las evaluaciones tienen infinitas. Las he considerado, las he dejado registradas con infinitas oportunidades de presentarlas. Mi querida Andrea, yo no sé si te contesté. Andrea. Andrea Lorena. Andrea Lorena, ¿me escuchas? Ay, ya. Sí, señor. Profe, pues, sí me respondió, pero es que igual sigo como, o sea, con ese espíritu de curiosidad de saber cómo funcionan los resultados de ese cuestionario si yo los quisiera aplicar para evaluarme a mí, o sea, que yo con esa inquietud trate de indagar y buscar el libro que hace referencia al final del cuestionario, pero pues igual, sí viene una descripción de cada uno de esos pensares, pero no dice el porqué de los resultados, o sea, con esos resultados que hay que hacer, simplemente pues fue como una inquietud, pero que surge. Bueno, tranquila, en ese tema entonces yo te invito a que como me imagino que tú tienes los resultados, yo no sé, me imagino, no sé si tú sacaste reporte o pantallazo de esos resultados, te invitaría a que me enviaras un correo, ¿cierto? Y me colocas el nombre exacto de la evaluación que presentaste o la quieres, o si la quieres, la vuelves a presentar, no importa, me envían los resultados por correo, yo te ayudo a ajustar esos resultados en el criterio que corresponde para tu caso, si estás de acuerdo. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Es con todo gusto, mi querida Andrea. Bien, hoy vamos a hacer una transmisión demasiado juiciosa en el ejercicio, pues, de, muy puntual, ¿cierto? Pues, hemos esclarecido las dudas o inquietudes iniciales, que es como el primer paso, ¿cierto? Despejarlos, escucharlos, vamos entonces a ingresar a lo que es la actividad número dos, vamos a ver el cronograma, a ubicarnos, luego a ver la guía, luego a ver el material formativo y luego irnos a los sitios correspondientes para la entrega de evidencia, solamente, como les digo, es una evidencia por cada actividad. Reitero mis felicitaciones a las personas que muy juiciosamente han presentado sus evidencias. Les recuerdo dos cositas. Uno, hay personas que me están debiendo el documento de identificación, me lo deben enviar a mi correo electrónico este fin de semana o a más tarde del lunes, les voy a enviar un segundo reporte, porque ya lo hice una vez, un segundo reporte de quienes ya entregaron su documento de identificación. Profe, ¿cómo sé si ya lo entregué? Porque a vuelta de correo yo le contesto, OK, recibido. Es como que saludo y digo, OK, recibido. Si encontraste esa respuesta de parte mía, hay algunos correos que me llegaron que están pendientes aún por procesar en mi base de datos, porque tengo que cruzar con, o sea, todo lo que está allá me toca cruzar con mi base de datos para certificar el proceso. Entonces, por ejemplo, yo no sé si les conté, un chico por allá tenía los registros del SENA porque cuando se escribió, se escribió seguramente mal o alguien lo escribió. Por eso es proceso, hay que hacerlo muy personalmente. Le quedó doble apellido, López López. Entonces, fui a revisar y el chico me dijo, profe, es que no soy López López. Pues, ¿alguien lo registró o se registró mal? Entonces, se hizo el proceso al interior con nuestros funcionarios del SENA y con su documento de identificación porque se encontró la inconsistencia y sencillamente ya se hizo el proceso de ajuste en la base de datos porque hay datos que él, por más que quiera, no puede corregir. Lo que es el nombre, el apellido y el número de identificación son datos que él no puede corregir por más que quiera. Entonces, tengo que cambiarlo a unos funcionarios especializados en el tema de soporte técnico y se le pudo hacer el ajuste. Esas son las revisiones que nosotros hacemos para que el certificado salga bien y o, si existe alguna inconsistencia, se ajuste apropiadamente. Bien. Entonces, vamos a ser muy ejecutivos, digamos, en la presentación de hoy, ¿cierto? Y reitero, pues, mis felicitaciones. Entonces, voy a compartir pantalla. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Medellín. Hay veces que me desplazo a otras ciudades, pero bueno, por el momento estamos acá. Y bueno, estamos bien. Estamos con salud y con vida, con tranquilidad y con paz. ¿Me confirma si estamos viendo la pantalla? Por favor. ¿Me confirman si estamos viendo la pantalla de Sahuna? Si son tan amables, me confirman. Bueno, chicos, vamos a entrar entonces aquí al curso, ¿cierto? Ingresamos aquí por donde dice creatividad para la solución de conflictos. Ya sabemos cómo ingresar, ¿cierto? Y vamos a buscar nuestro cronograma, ¿cierto? Nuestro cronograma. Aquí tenemos las calificaciones. Ya saben que podemos encontrar esto allí. E ingresamos a nuestro cronograma a fin de que, pues, tengamos la lucidez de lo que vamos a entregar, ¿cierto? En este proceso formativo. Mire, mire que aquí en la parte superior vamos a dar clic para subir o abrir el cronograma en otra viñeta especial. ¿Cierto? En este puntico, clic acá y mire que se nos abre en una viñeta especial. Recuerden que estamos a tiempo para entregar evidencias. La idea es que hagamos las cosas bien. Hay una sola evidencia por cada actividad. Tenemos aquí en cada actividad, recuerden, un color diferente. Tenemos muchas herramientas de soporte que salen en una computadora. La intencionalidad es que hagamos el curso completo desde una computadora, no desde el celular. Hay cosas que no le van a salir en el celular. Es importante que todas las herramientas las tengan disponibles. Busquen una biblioteca pública, ¿cierto? Para que hagan el curso a aquellas personas que no tienen computador, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tengan toda la información completa en la plataforma. El día, fecha de inicio del curso, 15 de mayo. Fecha máxima entrega de evidencias, el 6 de junio del 2024, 11 y 30. Estamos muy bien de tiempo. La fecha finalización del curso es el 11 de junio del 2024. Tenemos dos evidencias para entregar en ese ejercicio que estaba haciendo aquí. Resumen de realizar actualización de datos del aplicativo Sofía Plus. Presentar el foro social. Recuerden que esa presentación del foro social se debe hacer de una forma coherente, correcta. Siguiendo la referencia del instructor que aparece en plataforma. Ya ahorita lo voy a mostrar. Esta evidencia la encontramos allí en información del programa. Perdón, en actividades iniciales, ¿cierto? Activamos allí. Les invito a que sigamos ese ejemplo que dejó el instructor. Presentamos esa evidencia del foro social de manera robusta. Lo hacemos de manera correcta, coherente. Mire el ejemplo que aparece allí en plataforma. Lo expliqué en la anterior transmisión. La idea es que hagamos las cosas bien hechas para que tengamos un ejercicio de resultado coherente con el nombre de nuestro curso, ¿cierto? De creatividad. No podemos hablar de creatividad cuando hacemos una presentación que está por debajo del nivel creativo de ustedes en dos líneas o tres líneas. Entonces, en una presentación, pues no hay reprocité en ese resultado con el nombre del curso. Bien, les voy a explicar algo muy... Si usted quiere que le funcione la creatividad, me levantan la manito si me escuchan. Me levantan la manito si me escuchan. Atentos a lo que voy a explicar. Atentos. O con lo que les voy a decir. Mucho cuidado. Repito. Me levantan la manito aquellas personas que tienen niños, niñas, sobrinos, pequeños a su alrededor, en su dinámica, hijos, sobrinos, que sean pequeños. Muy bien. Ángela, Andrea, Giselle, Jerlis, Roca, casi todos. Muy bien. Muy bien. Casi todos, casi todos tienen a su alrededor niños. Bueno. Ya que me levantó la manito, entonces es lo siguiente. Póngale que va. Si usted quiere que le funcione la creatividad en los niños, repito. Si usted quiere que le funcione la creatividad en los niños, debe retirarle el celular de alta gama al chico. Es absolutamente importante retirarlo. El equipo tiene en un niño una enfermedad mental en que no le permite desarrollar su creatividad. Porque el niño se está volviendo adicto al equipo. Y no tiene el control para la edad para manejar ese tipo de tecnología. No hay una responsabilidad coherente de él. Usted le puede quitar el tetero al niño. Y el niño no va a sentir que usted le quita el tetero porque está completamente adicto al celular. Mucho cuidado con eso. Hay niños que ya están a tempranada con psiquiatras, con psicólogos por estos problemas. Es algo muy delicado. La creatividad solamente funciona. Por favor, atentos a lo que le voy a decir. Solamente funciona la creatividad si dejamos que los niños se aburran. Se aburran. Necesitamos que los niños se aburran. Porque cuando ellos se sienten aburridos, ellos mismos desde su creatividad buscan cómo solucionar y salir de esa situación de aburrimiento. Y ahí se genera creatividad. Ahí se está desarrollando la creatividad. Gracias al aburrimiento se genera la creatividad. Me levantan la manito. Ojo con eso. Tenemos unos indicadores muy elevados en el país y a nivel mundial de suicidio de niños. Eso es una cosa demasiado delicada. Altas, altas tasas de suicidio. Otra cosita. Resulta que la misma situación nos está pasando a los adultos. A los adultos también nos está pasando exactamente igual. Estamos volviéndonos adictos a los equipos y nos estamos cayendo en depresiones muy grandes, muy profundas y estamos necesitando apoyos psicológicos y psiquiátricos porque estamos perdiendo la realidad y andamos en fantasías. A los adultos también nos está pasando y estamos obviamente afectando nuestra creatividad. Tendremos derecho a tener un espacio con nosotros cuando nos estamos conectando. ¿Cierto? Hay unos auriculares que se colocan en los oídos inalámbricos y ustedes me pueden creer que los estudios están diciendo, algunos estudios para que revisen e investiguen, que estamos a través de microondas cocinándonos el cerebro. Pero, es importante que investiguen esto, los daños de los auriculares inalámbricos en los oídos. Les invito a investigar. Entonces, es muy interesante cuando uno mismo se aburre. Uno tiene que sentir aburrición. Uno debe hacer un curso de guitarra, de piano, de canto, de cultura, de arte, de deporte, de teatro, de karate, de una cantidad de cosas. Y los niños también deben estar por ese rumbo. Hay que ayudarlos. Ellos necesitan tener contacto con lo que se llama la realidad. Hay que desconectarlos. Estamos consumiendo muchos alimentos químicos. Estamos muy mal alimentados. Estamos pasándonos demasiadas horas en tiempos de ocio. Estamos alejándonos del deporte. Estamos alejándonos de los abrazos. Las mamitas se las pasan mucho con los equipos celulares, pero dejan de abrazar a sus hijos. Abrazan más el celular. ¿Qué nos está pasando? A toda hora el equipo celular ahí. Los niños nos están viendo con los equipos celulares. ¿Y qué es lo que les estamos enseñando? Que lo que tienen que abrazar son los equipos celulares. Y las mamás están completamente marginadas a lo que es la realidad del contacto con el hijo. ¿Cierto? Porque preferimos que estén acompañados del equipo celular que el acompañamiento de la madre. Este celular es una herramienta para trabajo, no es una herramienta para la adicción. Esta es una herramienta que nosotros controlamos y no que él nos controla a nosotros. Esto hay que hacerle un uso inteligente, moderado. ¿Cierto? Levantamos la manito el que me está comprendiendo. Excelente, maravilloso. Muy importante. Es absolutamente rescatar a nuestros hijos con el ejemplo y rescatarnos también nosotros mismos. Mucho ojo con los niños. Mucho cuidado con los niños. A los niños hay que dejarlos que se aburran para que desarrollen la creatividad. Nosotros también tenemos que entregarnos a la realidad, ¿cierto? Desconectarnos más. No es posible que nosotros pasemos calles mirando el celular o andando montando bicicleta. Concentrados con el equipo, conectado al oído, sin escuchar los pitos, los carros, las bullas, ¿cierto? Las alertas, absolutamente importante, ¿cierto? Tenemos que estar conectados con la realidad. Alimentarnos muy bien. Cuando usted ve que los niños se tocan mucho, se friccionan las manos, eso es una acumulación de ansiedad. Ansiedad acumulada. No la sacan, no la liberan. Es importante que estos niños estén conectados con deporte, con karate, con ciclismo, con piano, con cualquier otra actividad, ¿cierto? De arte. O sea, hay que despegarlos. Con otros idiomas, ¿cierto? Absolutamente importante. Las tasas, repito, de suicidio están demasiado elevadas, demasiado disparadas a nivel mundial. Colombia no es la excepción. Es a nivel mundial. Y Colombia, repito, no es la excepción. He hecho terapias alternativas y recientemente tuve la oportunidad de encontrarme con una mamita donde el niño tenía un contacto extremo con el celular. Estaba completamente adicto. Y él, además, estaba jugando juegos de estos que están de celular, ¿cierto? Algunos famosos, ¿cierto? Y el niño estaba, además, viendo simuladores en YouTube de estos juegos. Pero son juegos, a su vez, con una tendencia satánica, ¿cierto? De destruir, de romper, de acabar. Y estaba el niño contagiándose con estas situaciones. Esos ya son. Estaba el niño volviéndose agresivo con la mamá, etcétera. Y estas son situaciones que nos están invitando, que hay un origen, ¿cierto? Los niños saltan de pantalla en pantalla. Saltan de la pantalla del televisor a la pantalla del celular. Y de la pantalla del celular a la pantalla del compañerito del colegio. Entonces, todo esto está incrementado. Es una cosa que está completamente desbordado. Y todos estos temas están relacionados con los temas de la creatividad. La creatividad hay que cuidarla. La creatividad hay que desarrollarla. La creatividad no se puede cercenar, ¿cierto? Me disculpan. Me disculpan, por favor. Pero esta es una realidad que todos debemos estar en sintonía. Especialmente en el ejercicio del cuidado de nosotros y también de los niños. Necesitamos volver a encontrarnos con nosotros mismos y acompañarnos con abrazos. Cogiéndonos de la mano, hablando, mirándonos a los ojos, liberando la mesa, las salas de los equipos. Eso es un llamado que sé que no lo hago yo solamente. Lo hacen muchísimas personas alrededor del mundo porque las tasas de problemas psiquiátricos y psicológicos están disparadas tanto en niños como en adultos. Es absolutamente importante. No sé si estas inquietudes me gustaría escucharlas a ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué opinan? ¿Tiene la palabra? ¿Alguien levantó la manito? Ángela Royave. Sigue, por favor, Ángela. Gracias. Profe, yo veo que es un tema bastante importante. Yo tengo un niño de siete añitos. Y digamos que muchas veces por las ocupaciones que uno tiene o le da prioridad a actividades laborales o, digamos, académicas, uno busca la manera más fácil de distraerlos, ¿no? Pero, digamos, que como notamos actitudes en el niño que pronto, digamos, si ya se lo quitábamos, él reaccionaba como de manera agresiva. Se enojaba, se enojaba, si se lo quitaba. Entonces, pues, ya empezamos a buscar otras opciones y, digamos, por ejemplo, tenemos ahorita a través de la tecnología una aplicación que se llama Book Store y ahí ya le cuenta cuentos. O, por ejemplo, la caja de compensación habilitó una biblioteca virtual y ahí le colocamos también cuentos para, digamos, audiolibros. Entonces, ya le hemos ido cambiando los juegos, le hemos, digamos, que utilice la tecnología, pero de otras formas. Entonces, pues, a nosotros nos ha servido muchísimo, ha cambiado mucho su actitud también y, pues, nos ha permitido también como corregir errores que a veces cometemos como padres. Y sí, es importante que, pues, a través de estas plataformas, pues, también se cree conciencia porque muchos papitos yo creo que cometemos ese error. Mi querida Ángela, yo te agradezco tus valiosísimos comentarios y la experiencia que estás teniendo con el chico. No sé si sea tu hijo, yo me imagino que sí. Me imagino que sí. Sí, sí, hijo. Bueno, entonces, te voy a decir algo. Un pelado debe tener celular para que te hagas una idea a partir de que se gradúe de bachillerato de para arriba. O sea, cuando ya terminó su grado de bachillerato. Claro, usted dirá, uy, pero eso es terrible, eso no puede ser. Sí, pues, así es. Porque es que los celulares deben estar en manos de chicos a partir de los 16 años. ¡16 años! Y si tú dices, no, es que yo quiero que mi hijo tenga contacto con la tecnología, es que no se le está quitando la tecnología. ¿Sí? Se le está enseñando a saberla usar y a no depender de ella. Como si fuera una cosa, mejor dicho, que le... O sea, cuando ya llegan a ponerse en violentos o agresivos porque su merced le decomenzó el celular. Porque ahí hay problemas ya delicados. Eso ya son problemas de acompañamiento psicológico e inclusive psiquiátrico. Un pelado, un pelado, o sea, un niño, o sea, un niño, cierto, pelado. Por mucho, pero es que exagerando debe tener, pero por exagerando, exagerando. Y es que, mejor dicho, haciendo excepciones, máximo, máximo dos horas de contacto con cualquier pantalla. Ya la que sea, llámese televisor, computador o equipo celular. Un pelado debe tener equipo celular si es que lo necesita para comunicarse con los papás. Sí, claro, pero flechita. Eso todavía los venden. ¿Por qué tiene que ser un equipo de alta gama si ellos no están en la capacidad para esa situación? Usted dirá, es que mi hijo vuela con eso. Claro, pero es que él vuela, pero él se va a quedar volando. Porque es que ellos en ese ecomundo que viven allá, no oyen, ni entienden, ni ven, ni le van a hacer caso a usted, ni nada. O sea, ojo con eso. La única manera de colocar un pelado, o sea, es que entendamos que ellos no tienen los procesos psicológicos para aterrizar eso. Sí, como lo hacemos los adultos. Inclusive a los adultos, imagínese, nos cuesta trabajo, ¿cierto? ¿Cómo será un niño? El grado de dependencia es increíble, es enorme. Tiene la palabra Andrea Lorena. Sigue, Andrea, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. La docente que llegó en este momento, reemplazando a la profe titular, le ha ido como matando esas cosas positivas que ella tenía. Yo acá trato de estimularla de muchas maneras. Muy poco uso de tecnología, la verdad. Yo creo que en mi presentación personal les dejé un poquito, que a mí me gustan mucho las manualidades. Y me he basado mucho en eso, en hacerle muchos juegos de estimulación y demás. Y hacia ese punto hoy, que muchas veces también viene la parte de algunos educadores que también matan la parte creativa de los estudiantes. Y de hecho, yo creo que muchos de ustedes han visto en redes un video animado donde ponen a los niños a dibujar. Y la niña va imaginando ese escenario de qué quiere dibujar. Y llega el profesor y le dice, no, vamos a dibujar flores. La niña empieza a dibujarla como se la imaginó, pero él le dice, no, las flores no se dibujan así, sino de esta forma. Entonces vemos que también ocurre ese otro escenario de que a veces también se puede ver cómo matan la creatividad de un niño desde ese punto. Y a mi hija le está pasando eso, porque ya ahorita le dijeron como, tú no sabes hacer eso, tú solo tienes que concentrarte en hacer trazos y saber colorear. Entonces ella dice que ya no quiere ir al colegio porque no le gustan esas actividades. Hoy en día los chicos se están haciendo con un chip adelantado, ¿no? Entonces resulta que nuestros más grandes maestros, lo digo por experiencia, nuestros más grandes maestros son nuestros propios estudiantes, ¿cierto? Nuestros propios chicos, nuestros aprendices, son nuestros más grandes maestros para un instructor. O para un docente. Y también son los padres, ¿cierto? Entonces cuando tú sientes en tu corazón que hay algo que no está en coherencia, no debes polemizar, simplemente te acercas a ese profesor y con todo el respeto le haces caer en cuenta que hay algo que no te suena. Así que eso no es correcto, o sea, que no está dentro de la lógica, ¿cierto? Porque es que muy seguramente, yo no conozco el caso, ¿no? Pero puede pasar de que esa persona pues no sea papá todavía, pero es profesor. Pero tú sí, entonces tú le llevas un margen ahí largo, ¿cierto? Pueda que sea uno de esos profesores que hacen las cosas por el dinero, no por vocación. Y es muy importante que uno también acompañe a esos profesores que están en un proceso formativo de la vida a través de la experiencia, recibiendo consejos de padres y de los mismos chicos. Muchas gracias por tu participación, Andrea. Le doy la palabra a Edith Sánchez. Edith Sánchez, sigue por favor. Muy buenas noches. Bueno, pues yo hablo un poquito más de la perspectiva laboral porque nosotros somos un equipo de trabajo de chicos muy jóvenes. Entonces, digamos que una de mis motivaciones principales para ingresar al curso fue esto. Digamos, tengo una persona parte del equipo en la cual vivo tal cual que yo siento que es una persona que tiene demasiado potencial creativo. O sea, que puede ser una persona que pueda aportar mucho, pero está, no sé si tenga lo que venimos hablando como el tema de la creatividad, la puedan perder en medio de todo el tema de los celulares, los juegos y demás, porque él ya es una persona, pues, ponle 25 años. Pero es como que ya se limitan y ya como que perdieron como parte de que uno dice, bueno, ya cuando uno está adulto puede de alguna manera darse cuenta de las cosas y darse cuenta que de pronto estás mucho tiempo metido en el celular, en los juegos. Pero yo siento que también ya cuando estás en una edad adulta y llevas mucho, mucho tiempo dentro de esto, dentro de los juegos, dentro del celular, como que ya pierdes como una madurez o la adultez que llamaríamos de alguna manera, donde uno toma como ese razonamiento y decir, no, esto está mal, debo parar y demás. Creo que ya se va perdiendo a medida que uno está también en el tema de los celulares, la conectividad y eso. Es que te vuelvo a decir, hay muchos adultos que ya son adictos a los equipos celulares y ahí hay mucha gente que es muy estudiada inclusive. Se dejaron atrapar a eso, se dejaron atrapar ahí, ¿cierto? Sí. En una dependencia absoluta de eso, ¿sigue? Y ahí es donde yo digo como, digamos, por eso era como mi idea de poder también entrar a un curso de poder apoyarlos, porque a veces uno dice, pues, ¿qué puedo hacer en ese caso, no? Entonces, para eso yo decía, bueno, de pronto voy a tener ahorita más herramientas para poder ayudarlos de alguna manera, no sé, con el tema de la creatividad, crear cosas para como intentar ayudarlos, por así decirlo. Bueno, hay una cosa que te la digo por experiencias desde el punto de vista terapéutico, digamos, en mi caso, ¿sí? Como instructor también. Sí, señor. Sí, señor. Ellos tienen que tener una situación en que se desconectan totalmente de ese mundo artificial para volver a una situación de la realidad, ¿cierto? Sí, pues, digamos, porque eso lo sentí, perdón, porque fue un momento en donde yo hablé con él y él como que me dijo, sí, es que ya siento que tampoco ni siquiera, porque ellos le forman como el sentido a estar ahí y todo el rollo, pues ya me dijo, ya siento como que ya no puedo más con esto tampoco yo. Entonces, entonces, ¿qué es como algo pasa un poco más allá? Sí, es que te digo, si esa persona no hace el primer paso que es ser consciente que está en un problema y necesita ayuda, sí, pero eso ya es un gran paso, ¿sí? Saber que no es consciente y que no lo puede vencer, pero que necesita ayuda, pues necesita un exigidor, se llama un acompañante o exigidor. La otra, tú no puedes andar al 100% pegada a esa persona para que no, o sea, tú acompañas, aconsejas, lo comillas, le haces unos procesos de exigir. Y si tú ves que necesita un tratamiento psicológico o psiquiátrico, pues que lo inicie, porque es que eso es una adicción como la droga, como usaje, etcétera, sí, o sea, y yo vuelvo a decir, todo esto tiene que ver con la creatividad. Entonces, cuando una persona ya se funden esas cosas, pues está totalmente grave la creatividad, porque está consumido primero por la pereza, ¿no? La pereza, la pereza es la madre de todos los vicios. Y donde entra la pereza no hay nada que hacer, eso es una cosa delicada y necesitas un proceso ya, inclusive, en que tiene que irse a internados especiales para que pueda procesar. Mire que todo esto tiene que ver con la creatividad y los que necesitamos rescatar, especialmente son a los niños, porque son miles de niños en el mundo entero, millones de niños que están perdiendo. Y obvio, ahí están los niños colombianos, tenemos que hacer un llamado a eso. Bueno, muchísimas gracias por las participaciones. Voy a, vamos a seguir, ¿cierto? Ya nos queda una partecita, era como uno, un temita que quería trabajar ahí, pensando en los niños, ¿vale? Es muy importante que el SENA se extienda, inclusive, hacia generar conciencia en los papitos, en los acompañantes, en los adultos, para cuidar a esa generación que viene ahí, que al fin y al cabo, a futuro, serán los trabajadores del mañana, la parte productiva del mañana de nuestra Colombia. Bien. Bien, entonces, en este cronograma, ¿me confirman si estamos viendo plataforma nuevamente aquí en el cronograma, chicos, chicas? Gracias. ¿Me confirman? ¿Con vos? ¿Con vos me confirman? Sí, señor. Ok, gracias. Bien, entonces, ya sabemos la presentación en ese foro social, ya hicimos la evidencia relacionada con la actividad 1 de evaluación de creatividad y pensamiento evaluable. Recuerden que la pueden repetir todas las veces que sea necesario. Tenemos aquí el foro, importancia a la comunicación. Van a subir una evidencia en Word o en PDF, ¿cierto? Relacionada de su, de su, es un ensayo, ¿cierto? Sobre por qué considera que es importante la comunicación, ¿cierto? Por qué considera usted que es importante la comunicación. Entonces, vamos a presentar eso, pero recuerden que ese ensayo lo sube con normas portada y cibergrafía, normas APA. Es un ensayo original hecho por usted y así debe ser, quiero que quede claro. De una vez les comparto que el día 28, que es, perdóname un segundito aquí, reviso. El 28 es el próximo martes. El próximo martes a las 7 p.m. tenemos nuestra transmisión de la actividad número 3, próximo martes 7 de la noche, para que lo tengamos en cuenta de una vez, para la actividad correspondiente. Bien, ahora, nos vamos directamente a lo que es el ejercicio de esta actividad número 2. Aquí estoy cargando en la plataforma esa actividad número 2. Recuerden que van a estar muy pendientes del correo electrónico. Les van a llegar varias cositas muy interesantes para que lo tengamos en cuenta. Reitero, por favor, cuidemos la creatividad, la inteligencia. Dejamos que los niños se aburran, pero no para que queden allá aislados en un rincón, sino para que ellos mismos se autodespierten. Un niño, cuando siente aburrición, ellos se desaburren solos, pero hay que hacer que se desaburran con cosas que no les generen daños, ¿listo? Aquí en la actividad 2, como les muestro, tenemos nuestra guía de aprendizaje. Ustedes se van a acercar a esa guía de aprendizaje y, obviamente, vamos a trabajar con ella desde esa actividad que es la que pretende que usted, obviamente, le va a hacer la lectura correspondiente, ¿cierto? A esa guía. La lectura, aquí por tiempo, repito, no lo hacemos, ¿cierto? Hay unas preguntitas aquí como de proceso. Acá están. ¿Soy una persona asertiva? ¿Qué es asertividad? Es comunicarme con el otro sin hacerle daño, sin ofenderlo, sin hacerlo sentir mal. Considero que mis compañeros manejan señas no verbales. Acuérdense que yo puedo decir muchas cosas con mi boca. Pero con mis expresiones o lenguaje no verbal puedo también hacer daño o hacer sentir mal a otra persona o con los tonos que yo utilice. La manera como yo dialogue. Dicen que entre más yo grite, quiere decir que estoy lejos del corazón de la otra persona. Por eso instintivamente grito. Pero resulta que eso no es asertivo, ¿cierto? Mientras que si yo le hablo al oído a la otra persona, literalmente la cojo y me acerco al oído y le digo cositas en un lenguaje sutil, ¿cierto? Respetuoso, decente. Así como manera de consejo. Quiere decir que a pesar de la diferencia, yo estoy cerca al corazón de la otra persona para ayudarla. Y eso se va a escuchar más bonito. Considera que usted tiene una escucha activa. A veces nosotros alguien nos está hablando y tenemos la mente como tan llena de cosas por allá por dentro en nuestras cabezas que empiezan a la mente como que se va y empieza a escalar por allá otras cosas en que pensar. Y realmente no estamos escuchando a la persona que nos está hablando. Nos puede pasar a todos, ¿cierto? Mucho cuidado con eso. Seguimos hacia abajo y vamos a buscar esa evidencia correspondiente sobre la importancia de la comunicación. Y aquí palabras más, palabras menos nos invita a entregar la evidencia con normas APA, ¿cierto? En esta estructura aquí de diálogo que aparece preliminar y nos invita a entregar, a hacer una investigación sobre el tema de la importancia de la comunicación. Y les invito a hacerlo hacia la comunicación asertiva, ¿cierto? Pero a manera de ensayo. ¿Qué material formativo tenemos? Material de formación número 2, lo tenemos aquí, ¿cierto? De la actividad 2. Recuerden que tenemos multimedia y versión descargable, que es el PDF. Lo abrimos, aquí lo tenemos, ¿cierto? No le hacemos lectura acá, pero sí les presento el material formativo que nos habla específicamente de los elementos propios de cuando se produce la comunicación. Emisor, receptor, feedback, receptor, mensaje, emisor, feedback, ruido, ¿cierto? Que es eso que distorsiona ahí el mensaje que estamos queriendo y cada uno de ellos explicados. Lenguaje verbal, no verbal, ¿cierto? Signos, emisor, receptor, mensaje, código. Hay un videíto aquí que lo tenemos, ¿cierto? Para que lo miremos, nos acerquemos allá. Barreras en la comunicación. Tipos personales o psicológicas de esas barreras. Estereotipos, efecto halo o halo, percepción selectiva, defensa perceptiva o perceptual, el miedo, nerviosismo y timidez. Cuando tenemos papás demasiado exigentes con los chicos, los enseñamos a paralizarse, a ser miedosos, a no hacer porque qué dirán, ¿cierto? No, o sea, tengamos un acompañamiento sin una exagerada exigencia al punto de que volvamos a nuestros chicos miedosos, nerviosos, aislados, tímidos. Es muy grave esto porque esto puede llevar, inclusive, como les estaba diciendo, a temas de suicidio, ¿no? De suicidio, mucho cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con el espíritu de cada chico. De, ¿cómo se llama eso? De depresiones en los pelados, ¿cierto? Está muy delicado ese tema. Vicios, arrogancia, locuacidad, vanidad, hablar siempre de sí mismo, el super yo, ¿cierto? Cómo mejorar la comunicación, la escucha activa, miren la cantidad de temas tan bonitos que tiene. Y, obviamente, pues vamos a encontrar muchas y muchas más cosas en ese material formativo que la invitación es a que nos acerquemos a él. Ahora nos vamos a algo que se llama el material complementario. Le damos clic allá en material complementario de la actividad número 2. Y encontramos dos elementos, comunicación y conflicto, ¿cierto? Aquí lo tenemos, ustedes van a explorar ese material. Y el otro material es la comunicación. Con esos elementos tenemos una información muy interesante para elaborar nuestro ensayo. Luego nos dirigimos hacia el foro, la evidencia del foro. Hay personas que ya me la entregaron y yo les invito, por favor, a que las personas que la hayan entregado ya y que no hayan subido la evidencia con portada de cibergrafía, volverlo a hacer porque esa evidencia debe quedar con portada de cibergrafía para registrarla de manera legal en la plataforma, ¿sí? Entonces, ya saben cómo se presenta. Entonces, esas evidencias yo ya las expliqué. Aquí va el nombre. Acá vamos a saludar, a despedirnos. Y obviamente, si vamos a subir la evidencia, estoy colocando acá el ejemplo, ¿cierto? Y si usted acá, por ejemplo, está diciendo en este párrafo que sube la evidencia, entonces sombrea, ¿cierto? Aquí está insertar imagen o aquí enlace, ¿cierto? Enlace para subir su evidencia. Primero sombrea, busca la evidencia correspondiente, ¿cierto? La encuentra ya en su archivo de registro. Sube esa evidencia al sistema. Y aquí le va a quedar en verde, ¿cierto? Estoy a manera de ejemplo aquí muy rápido, ¿cierto? A manera de ejemplo, ahí ese verde quiere decir que ahí está la evidencia suya y es a la que yo voy a descargar. Y aquí la envían, ¿cierto? Estoy colocando el ejemplo. En ese orden de ideas, mis chicos, mis queridas damas, no sé, quiero escuchar cómo se sintieron en la transmisión de hoy. Pienso que hemos sido muy efectivos en lo que significa una creatividad higiénica, ¿cierto? Hay que desarrollarla en los chicos, desarrollarlas en nosotros. No dejar, los vicios dañan, la pereza daña, darle un celular al chico de alta gama es daña la creatividad. No estamos dejando que se aburra. Cuando él no siente aburrimiento, pues nunca va a desarrollar la creatividad. Y cuando el chico no desarrolla la creatividad, está muerto en vida, o sea, muerto en vida. Porque cualquier problema que tenga la salida va a ser una cosa, o sea, no van a estar acostumbrados a retarse. ¿Listo, chicos? Quisiera tener un comentario, dos comentarios de cómo se sintieron. Por favor, les agradezco su participación a manera de cierre. Gracias. Tiene la palabra Andrés Ríos. Sigue, por favor, Andrés. Hola, profe. Buenas noches y buenas noches a todos. Profe, no, súper chévere, la verdad, sí, súper chévere. Gracias. Y pues yo quería hacerle, digamos, una pregunta sobre ese tema de lo que usted dijo. Que, digamos, hay veces que uno está como concentrado en algo, pero se escucha más el ruido de por allá, de otro lado y todo eso, ¿sí? Mire que para mí no es fácil y por eso me está gustando muchísimo este curso y le agradezco mucho porque la verdad su forma de ser y la forma de expresarse y todo eso, pues, me está ayudando mucho para mi proceso, el cambio que yo quiero, ¿sí? Aprende mucho sobre este. Y, pues, quería también preguntarle qué curso sigue, pues, aparte de eso, o sea, para ganar así, ser una persona bien, hablar bien, o sea, expresarse bien, poder escribir bien, o sea, todo lo que usted nos está explicando, ¿sí? Le agradecería mucho que me colaborara con él. Y, pues, en sí, listo, profe, si quieres, respóndame eso, por favor. Bueno, primero que todo, felicito tu participación, mi querido Andrés, y quiero invitarte a que no solamente, es decir, uno nunca se casa con un instructor o con un docente, te casas contigo, contigo, en tu ejercicio de la dinámica de querer mejorar, y en ese ejercicio de querer mejorar, tú vas a encontrar los mejores docentes, los mejores instructores, encomiendas, en mi caso, lo digo muy particularmente, yo le encomiendo esas cosas a mi diosito y él me coloca las, yo, como te digo, yo soy instructor de años, yo llevo 24 años, pero yo, te digo, en este momento, yo estoy aprendiendo guitarra, piano y coral, después de 24 años de estar en una coral, volví a encontrarme con la coral y hace poquito tuvimos una participación, es decir, la invitación que te hago es a que esos procesos de mejoramiento, tú lo vas a encontrar, no solamente en la academia, aquí con el SENA, que es muy interesante, ¿cierto? con varios instructores que te pueden aportar, sino intégrate a actividades culturales, de esparcimiento, deportivas, es decir, tu mente necesita desarrollarse, aléjate de los alimentos químicos, aléjate, aléjate de todo lo que sea químico, vete siempre a la plaza, a hacer el mercado en la plaza y compra lo más orgánico posible, semillas, verduras, frutas, aliméntate muy naturalmente, súper bien, muchas gracias, me disculpas, te felicito, no me faltes a las transmisiones y si no puedes estar, mira las grabaciones, te repito a ti y a los demás aprendices, ya lo había dicho, únicamente a las personas que se me certifiquen en este curso, como premio les voy a dejar que participen en mis grupos de whatsapp de exalumnos y también en un grupo de empleabilidad que tengo y de estudio que tengo para aconsejarles y acompañarles si así son, si así lo estiman pertinente, a manera de premio, pero solamente a los chicos que se me certifiquen, como manera de motivación. Yo creo que a la mayoría no se interesa, yo creo que a la mayoría no se interesa, yo creo que la verdad, pues es que yo he hecho cursos virtuales, pero no todo el mundo, o sea, los profes no es por nada así, pero entonces sí hay unos que le colaboran, pero hay otros que solo explican el tema y ya, así me entiende, entonces por eso me gusta mucho, digamos, estar con los cursos y pues porque es a lo diario, a lo cotidiano, entonces me parece muy chévere. Muy amable Andrés, muy amable Andrés. Entonces, digamos, para mí, mire que yo en serio, en serio no es por nada, pero yo intento así concentrarme y me gusta mucho leer y todo eso, pero sí me pasa eso, o sea, no sé cómo hacer para... Es fácil, te voy a decir, me disculpas, es que no, es que pues bueno, tendría que hacerte muchas preguntas, pero a manera general te voy a tratar de responder. ¿Tú haces ejercicio? Pregunta, ejercicio, ejercicio. Físico, sí, sí señor, me gusta. Entonces ponle cuidado, tienes que mirar si el ejercicio lo estás haciendo con buena respiración, ¿sí? Entonces te voy a invitar a que hagas el ejercicio con algo que se llama respiración abdominal, es entrar el aire, retenerlo aquí en el estómago, retenerlo literal, haces un proceso de meditación para soltar tus energías y lo sueltas por la boca. Tómate el tiempo para hacer eso lento, firme y profundo, lento, firme y profundo, unas cinco o seis veces hasta que estés tranquilo. Vas a encontrar mucho resultado en eso. Aléjate de las cosas químicas, métete en actividades culturales y vas viendo cómo vas despegando y vas empezando a generar lo que se llama una focalización. Aprovecha que hay algunas cosas que se llaman las meditaciones, si quieres ahondar, y la meditación permite que se aquiete el cerebro en los pensamientos que no te convienen. O sea, es decir, uno tiene que hacer procesos de focalización mental y de aquietamiento de los pensamientos. Muy seguramente tienes muchas cosas en la mente que es muy normal, pero uno tiene que hacer los procesos de aquietamiento del espíritu con la mente. Haz los procesos de meditación, sugerencias respetuosas. Muchas gracias, profe, muchas gracias por todo. Con todo gusto, mi querido Andrés, estamos en el camino. Mi querida Rosa Mora, ¿tienes la palabra? Rosa Mora. Rosa Mora, Rosa Mora. ¿Tienes la palabra Rosa? Ok, entonces chicos, me levantan la manito si sienten que algo les sirvió de esta transmisión. Me levantan la manito así, me levantan la manito si sienten que algo fue efectivo, algo les sonó, resonó, mejoró, les llegó. Sí, simplemente eso. Bueno, me complace entonces. Los espero entonces el 28 a las 7 para la transmisión del curso de creatividad. Ya me están entrando los chicos de ética porque tienen el mismo enlace. Entonces les invito a que agradecerles. Primero agradecerles. Muy pendientes del correo. Les voy a enviar información adicional. Muy pendientes. Los llevo en mi corazón muy agradecido por la presencia de ustedes esta noche. Que Dios me los bendiga. Feliz fin de semana. Se me quedan los de ética que entraron, muchachos.